Nuestra principal actividad se puede centrar en el campo de la ingeniería bioquímica y en concreto en el estudio, análisis y optimización de reactores biológicos. Con este tipo de equipos se pueden elaborar muchos productos. Nuestra mayor experiencia se centra en la elaboración de vinagre, en la que tenemos una amplia experiencia a nivel de investigación y transferencia con el sector productivo, tanto a nivel regional, nacional e incluso internacional. Gracias por ver el video.